que garantiza procesos transparentes, eficientes y ciudadanos, ni el tribunal que revisa, avala o corrige sus decisiones. La reforma está fuera de lugar, por lo que llamamos a las y los legisladores de todos los partidos políticos a que garantizan la neutralidad del IME. No estamos en contra de las autoridades ni de los partidos políticos, estamos en contra de una reforma regresiva que busca ser impuesta desde el poder sin consensuar con la sociedad, la defensa y más aún la construcción de la democracia necesita de la participación ciudadana, del diálogo y el consenso para alcanzar acuerdos y de la apertura de quienes son.